¡No más tú le vas a que te acaricien! ¡Para que te ayude! ¡Los huevos de robo! ¡Aquí me pides! ¡Los huevos! ¡Cállalo! ¡Hazte lo poco! ¡Ole! ¡Ven a parar la consola! ¡Me quedas alto! ¡Aquí de nuevo! ¡Para que los ríos se para que a baile! ¡Y para que el reto se para que esté plena! ¡Para que el reto se para que a baile! ¡Y para que el reto se para que a baile! ¡Para que el reto se para que a baile! ¡Aquí me pides!